Minutos de Amor con JJ, evangelizando con fe y amor por el mundo entero. Al terminar el día, te suplicamos Señor, nos hagas de sentinela y otorgues tu protección. Que te sintamos contigo, sueñe nuestro corazón para contar tus flores de nuevo al salir el sol. Danos vidas saludables Señor, alienta nuestro calor, tu claridad ilumine la oscuridad que llega. Danos Padre piadoso por Jesucristo el Señor, que reina contigo y el Espíritu Santo vivificador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios bendiga tu descanso y te dé la fortaleza de continuar a pesar de las adversidades.